hola amigos con otro nuevo de nitro 82 por nuevo capítulo de nuestra serie play football bueno deciros que aunque aquí pongan monedas pendientes que han terminado los dos eventos que hemos participado juventus bayern munich hemos apostado al empate bueno y es al final así ha sido la sorpresa y va ganando el bayern 02 pero la juventus no se rinde y ha conseguido empatar el partido así que 22 moneditas al canto 12.362 más 7.024 monedas o sea de aquí ya vienen 19.000 monedas y luego el otro evento entre la cena y el barcelona le ha costado no ha sido que veáis un 0-2 le ha costado bastante al barcelona hasta los minutos hay el minuto 83 de penalti y el 70 y algo me parece 71 si gol de messi también los dos no ha conseguido marcar y quedar 0-2 como ha sido resultado así que ha sido un partido muy disputado pero bueno ya tiene la la encarrilada ya esta clasificación así que bueno para mañana ya que hemos tenido suerte con la champion hay otros dos dos eventos importantes otros dos partidazos de de champion y son los que vamos a apostar uno es el dinero de quien manchester city yo diría aparentemente que el manchester city tiene que quedar un buen resultado ya que al final siempre se espera mucho de él tiene jugadores con mucho renombre pero luego en la champion se suele quedar ahí estancada y no conseguir nada pero yo creo que este año tiene que conseguirlo y contra un equipo como el dinero de quien debería conseguir la victoria así que este es el primer evento para mañana tiene aquí en manchester city y el segundo y creo que también bastante asequible entre el peso en domenio atlético de madrid este bueno me da un poquito más no sé yo pero yo creo que un 0-1 así sí que se podría dar juega fuera de casa pero bueno yo creo que el atlético de madrid goles no va a recibir y fue de casa yo creo que a ver si ahí estamos a green man lo da todo y conseguimos el 0-1 sería un buen resultado así que la victoria atlético de madrid también también es posible así que para mañana estos dos eventos vamos a jugarnos unas 30 mil o 32 mil monedas que tenemos en estos dos eventos dinamo aquí en manchester city y perseguido bien eléctrico de madrid así que como siempre espero vuestros comentarios opiniones os ha gustado darle al like suscribiros y nos vemos mañana un saludo y muchas 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 gracias